Mi esposo se puso muy mal en la casa, el vecino me hizo favor de traerme. Llegamos aquí a las 5 con 20 minutos, salió el paramédico, lo checó y dijo que ya no tenía signos vitales, que ahorita le hablaba al forense, pero es hora de que todavía no llega. Llevo aproximadamente unas 5 horas. Yo lo traía con vida, pero a mí se me hace que en el carro se me murió. Eso porque yo lo traté con un doctor particular, con el doctor Cázares. Y él es el que lo estaba mirando. Pero cuando ya lo volvió a ver el doctor Cázares, dijo que mi esposo presentaba un cuadro agudo de pulmonía. ¿Pulmonía? Sí, le dio tratamiento y le estaba poniendo yo oxígeno en mi casa y todo. ¿Dónde trabajaba su esposo? Mi esposo es trabajador de la RIM. Él estaba incapacitado. Antes de todo esto, de que él se enfermara, él duró 3 meses incapacitado de un dedo de un accidente de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.